Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. El vídeo de hoy va a ser un poco diferente porque va a ser un poco mezcla entre organización, planning y reflexión porque vamos ya a empezar el nuevo semestre y quería sentarme a organizar un poco cuáles van a ser mis objetivos este nuevo curso qué son las cosas que creo que debo cambiar, hacer un poco de reflexión de cómo me fue el semestre pasado a cómo quiero que me vaya este nuevo semestre y he pensado que era un buen vídeo pues para grabarlo y que vierais un poco el proceso que hago antes de comenzar el semestre una cosa que llevo ya algunos años haciendo es que antes de comenzar el semestre siempre me hago como una especie de horario pre-universidad antes de volver a la rutina para intentar adaptarme e ir cogiendo carrerilla para cuando llegue el inicio del semestre no caer en picado y morirme del estrés entonces lo que hago es hacerme un horario de trabajo que ya vaya siendo más o menos el mismo que seguiré una vez comience el semestre esta vez he preparado aquí en mi bullet journal el horario este de aquí como podéis ver porque este año también tenemos el caso de que Enric va a empezar un nuevo trabajo ahora también en septiembre por lo tanto él también tendrá otro horario y nos tenemos que adaptar porque obviamente vivimos juntos y hay que hacer cosas de la casa los perros y tal que hay que tener en cuenta entonces nos queremos organizar bien y los dos hemos estado de acuerdo en el hecho de hacer este horario que veis aquí esto lo tengo tapado porque hay algunos objetivos que son secretos nos hemos puesto un horario de ya para tener la rutina de a qué hora nos vamos a levantar cuando empiece el curso qué horarios de trabajo vamos a tener él como estará casi siempre fuera de casa pues tiene su horario pero yo me lo he organizado de manera de decir vale pues de tal hora a tal hora voy a estar estudiando la uni de tal hora a tal hora voy a trabajar entonces de cara a este nuevo semestre hay varias cosas que quiero cambiar o probar y variar un poco para empezar quiero variar mi horario de estudio normalmente lo que hago es estudiar todas las mañanas de lunes a sábado aunque los sábados lo que hago es acabar faena avanzar prácticas y demás no es rollo a tope sino que lo que me queda pendiente lo acabo entonces este semestre quiero probar de intercalar mañana y tarde de manera que lo que quiero hacer es lunes miércoles y viernes estudiar por las mañanas a tope como siempre y los martes y los jueves estudiar por las tardes no sé rollo pues por cambiar un poco además quiero probar de ir también algún día fijo a la biblio a preparar apuntes o hacer las lecturas y tal porque a veces me va mucho mejor estar allí más centrada un par de horas que estoy a tope y adelanto más faena eso también lo quiero probar pero el día que me apetezca eso no me voy a obligar ni nada pero sí que quiero probar de hacer eso de intercalar los días de manera que tenga pues por ejemplo el lunes estudio a primera hora todo a tope no sé qué trabajo por la tarde el martes trabajo por la mañana y estudio por la tarde por variar un poco y ver si también así mejora un poco la productividad en el trabajo porque me pasa que cuando empiezo con el semestre es como que se me acumula mucho la faena y es un poco estrés entonces bueno lo que os estaba comentando de que nos preparamos este horario pre universidad pre inicio de curso lo que hemos hecho ha sido básicamente ponernos unas horas yo me levanto a las 6 enric se levanta más tarde rollo a las 7 y media o así yo lo que hago es a las 6 me levanto me visto bajo a desayunar me hago mi café veo algunos vídeos y tal y ya subo aquí arriba y me organizo intentar esta a partir de ahora incluir responder mails y responder comentarios a primera hora porque es algo que siempre se me atrasa mucho y me da mucha rabia porque quiero llevarlo todo al día y responderos cuando me comentáis y demás pero soy un poco desastre con esto lo siento entonces quiero intentar incluirlo en mi rutina de manera que cada mañana haga un poquito y así evitar que se me acumule todo el trabajo después mi plan es trabajar pues de 8 y media a 1 y media con un descanso de por medio que hacemos siempre con Enrique bajamos abajo y desayunamos algo estamos media horita juntos así que luego cada uno se vuelve a su despacho a trabajar y luego ya es comer sacar a los perros estar un rato tranquilos de relax y volver al tajo hasta las 7 o así que no toca la cena de los perros el paseo de los perros y ya nosotros también pues nos despejamos preparamos la cena cenamos y ya luego nos vamos a la cama o sea esta es más o menos la rutina que seguimos ahora para mí va a ser más o menos la misma que voy a seguir una vez comience el curso lo único que añadiendole pues si hago clases si tengo que salir a la oficina a trabajar o si tengo pues eso variación de proyectos y demás en la parte más reflexiva del vídeo donde quería explicaros que hacer un poco de reflexión también de cómo me fue el semestre pasado qué cosas hice bien qué cosas hice mal para aprender de mis errores y no volverlos a cometer este semestre qué cosas también quiero cambiar por un lado eso mi horario de estudio quiero intentar variarlo un poco para que no se me haga tan mono tan a la semana porque a veces es como que se me pasan los días todos son iguales y me aburre un poco entonces me gusta ir variando un poco la rutina por otro lado una cosa de la que pequé el semestre pasado fue de que como tuve también mucho trabajo bastantes clases y demás iba un poco mal de tiempo y también no estaba haciendo 5 asignaturas la cosa fue que al final iba tirando del carro iba a la siguiente entrega no preparaba muchas cosas con antelación intentaba llevarlo todo más o menos al día pero hubo un punto en el cual el semestre se complicó bastante tenía muchas entregas y demás y yo iba muy mal de tiempo o sea tuve un momento unas semanas que fueron un horror la verdad y eso no me gustó nada porque además se me juntó con que tenía que preparar los vídeos para el canal que es como mucha más faena y era como caos por eso quiero intentar llevar los vídeos pues por adelantado y ir un poco más tranquila en ese sentido y por otro lado este semestre me lo he planteado con más tranquilidad he cogido 4 asignaturas aunque hay algunas de ellas que son bastante tochas o eso me han dicho entonces lo que haré será empezar muy puntual el semestre el día 20 voy a prepararlo todo, todos los materiales, empezar a leer ya empezar a organizar todas las prácticas e intentar avanzar el máximo de faena posible mientras no me comienzan otros proyectos que me van a venir en cosa de un mes y medio o dos por lo tanto voy a intentar aprovechar el tiempo al máximo e intentaré pues eso, hacerme otra vez un horario que realmente pues me ayude a llegar a todo lo que quiero llegar con el bullet journal ya os he dicho más de una vez, me está yendo genial porque me ayuda mucho a la hora de organizarme pero bueno, esa es una de las cosas que pequé el semestre pasado que al final me dejé arrastrar por los nervios y el estrés y toda la faena que tenía que hacer y iba siempre, no al último momento porque sabéis que odio ir al último momento pero sí que era verdad que era rollo, me centraba en la práctica que tenía que entregar la entregaba, la siguiente, la siguiente, no iba a la par y me quemé mucho por el hecho de que había mañanas o días completos que estaba metida solo en un trabajo y no variaba las cosas y eso es una cosa que a mí no me funciona porque me quemo mucho a mí lo que me gusta es como cuando íbamos al cole y decías una hora de cada asignatura pues lo que intento hacer es, vale, pues lecturas, tengo lecturas, pues ahora que tendré por ejemplo vale, tengo que hacer estas lecturas de ética, tengo que preparar esto de producción gráfica, tengo que preparar esto de no sé qué e intentar repartirme más el trabajo pues para no quemarme empecé el semestre bien, empecé haciéndolo bien pero luego se me complicó todo mucho así que es algo que voy a tener que intentar evitar otra vez este semestre que es de lo que peor me fue pero ya os digo, una de las cosas que me complicó la vida fue haber de subir todos los vídeos a youtube con el canal de vlogs y demás, cosa que este semestre quiero llevar más al día como os he dicho porque quiero intentar llevar los vídeos pues por adelantado además además os voy a hacer un vídeo semanal donde haré estudi vlogs que quizás diréis, no, pero esto tendría que ir en el canal de vlogs pero bueno, como es temática de estudios creo que es mejor que venga aquí serán como los estudi with me, pero sonar una especie de weeklies en los cuales os enseñaré qué hago cada día de la uni, pues si estoy preparando prácticas, explicaros de qué va la asignatura y tal, porque me encontré al final de semestre pasado que quería hacer un vídeo por asignatura y tal pero no me gustó la idea, me daba mucho palo preparar un vídeo de cada asignatura entonces creo que esto es una mejor idea porque así puedo complementar y os doy mi opinión y me vais a trabajar y tal, y puede ser más divertido que no el vídeo serio de la asignatura entonces ese es mi plan, llevar los vídeos adelantados e ir haciendo el weekly de manera que así también pues mantengo el canal al día y estoy un poco más motivada con lo que estoy haciendo porque me gusta mucho sentarme a charlar con vosotros y demás como siempre, me he enrollado como una presiana, estoy sudando porque hace un calor horrible pero bueno, resumiendo un poco que ahora antes de empezar el semestre lo que hago es montarme un horario antes de empezar las clases para ir cogiendo la rutina, volver a levantarme a las 6, organizarme el trabajo empezar a trabajar ya y poner al día todas las cosas que tengo que poner al día antes de que empiece la uni avanzar todo lo que pueda con el canal me organizo un poco antes de comenzar el semestre y luego una vez comienza el semestre la primera semana del semestre lo que haré será pues ya seguir el horario de la UOC que será pues eso, estudiar lunes, miércoles, viernes por la mañana, martes y jueves por las tardes voy a intentar empezar con esto a ver qué tal me va y nada, bueno, que eso, que quería sentarme a charlar con vosotros tengo muchas ganas de empezar el semestre, la verdad me apetece mucho volver a estudiar y volver a ponerme las pilas con todo lo del diseño y espero, de verdad espero este semestre ir un poco más tranquila solo me he cogido 4 porque por tema de convalidaciones y demás se me solapaban algunas asignaturas y he tenido que pues eso, coger solo 4 quería coger 5 para seguir avanzando a tope pero bueno como también tengo otros proyectos gordos este semestre que no os puedo comentar que se me juntan con todo lo de la uni he preferido también pues no pecar y coger 4 y ya si eso de cara a enero ya volveré a coger 5 y ahora, pa'lante pues nada, espero que os haya gustado el vídeo dadle like si tenéis muchas ganas de que lleguen los study vlogs estos que os he comentado el nuevo semestre decidme abajo en los comentarios cualquier idea o sugerencia para vídeos que tengáis también quería haceros una pregunta de cara a esta nueva mini temporada que para mí el septiembre es como que empieza otra vez todo es como otra etapa del año quería preguntaros que os gustaría ver en el canal de vlogs por si no lo sabíais tengo otro canal que se llama Christine Hack Vlogs en el cual pues voy subiendo weeklies, los vlogs de las vacaciones daily vlogs que he ido haciendo en verano y demás y quería aprovechar pues para preguntaros que os apetecería ver en ese canal que tipo de vlogs os gustaría ver si queréis ver algún vídeo pues de yo explicándoos alguna cosa no sé lo que se os ocurra dejádmelo abajo y si no me seguís en ese canal tenéis el enlace de las tarjetas y en la pantalla final pues nada, voy a dejar el vídeo aquí porque ya me he enrollado un montón que espero que estéis todos muy motivados y muy contentos para empezar el curso seguiré haciendo vídeos de Back to School durante unas cuantas semanas así que preparados y nada, que nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.